Restringido se encuentra el paso vehicular entre la Ruta del Sol a la altura de la vereda Loponcito debido a manifestaciones que adelanta la comunidad de este sector en contra de la licencia minera con la que se pretende desarrollar esta actividad en el Carmen de Chucurí y otras zonas. Por estos bloqueos se han presentado dificultades para los viajeros que transitan por esta vía para dirigirse hacia Medellín, Bogotá y Barranca Bermeja, ya que se han generado largas filas de vehículos a la espera de que se le habilite el paso. A esta hora de la tarde esta es la problemática que se presenta en este momento en la vía Pucaramanga-Puerto Araujo, sector Campo 23, plantón sobre la vía principal debido a la problemática que se presenta en el municipio del Carmen de Chucurí. Las autoridades recomiendan a los conductores seguir las recomendaciones y tomar vías alternas de ser posible con el fin de evitar molestias por el trancón que hasta el momento se desconoce el horario en el que la comunidad pretenda desbloquear esta vía.